En esa ciudad confirmó el subjefe departamental. En efecto pues he tenido comunicación con el encargado del contingente que ha llegado a la ciudad de Tela y en efecto me confirmaba de que se trata de una intervención en ese sector en el cual se ha desplazado un considerable número de elementos policiales de manera de realizar actividades y procedimientos policiales en aras de volverle la tranquilidad a la ciudad de Tela. Las causas que originaron esta intervención son explicadas por uno de los oficiales que participó en la misma. Estamos efectuando un relevo del personal de lo que es este municipio de Tela en su totalidad. Vale decir, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección Nacional de Tránsito, la Policía de Turismo, la Policía Preventiva. Esto en virtud de que han surgido una serie de incomodidades y hechos violentos también como el atentado reciente y muchas otras cosas que se han dado relacionadas con vicios que tiene nuestro personal, nuestros policías, para sanear de una vez por todas. El contingente que llegó a Tela está integrado por unos 100 elementos cobras.